Hoy tenemos en la múrsica a Holly Bouncer. Bienvenidos. ¿Qué tal? Buenas, muy bien. Bueno. Hace poco sacasteis vuestro álbum debut, Hippie Girl Lover, contándonos un poco cómo ha sido la preparación y el lanzamiento del disco, porque ya en 2015 finales pudimos escuchar Anticipation. Entonces ya han pasado como unos meses y queremos ver un poco cómo ha sido. Bueno, la decisión de sacar el CD un poco más tarde, bastante más tarde que los singles, fue porque estuvimos un año entero componiendo el álbum el año pasado y no sé, lo hablamos más o menos con una empresa que ahora mismo estamos en relación, que es Life Nation, y nos aconsejaron que lo tomáramos más con calma y entonces nosotros fuimos decidiendo en qué época ir sacando las cosas. Más o menos como administrar un poco las canciones y las cosas que ibas aportando a la gente y no era todo de golpe. Claro, como para ir enganchando, ¿no? Exacto, exacto. Quizá en nuestra opinión llegamos a alargarlo todo demasiado porque nosotros en realidad queríamos sacarlo hace un año, pero no hubiese sido lo mejor porque en esto somos como novatos y hubiese sido como a lo verde, ¿sabes? Hubiésemos sacado todo el álbum más de un año, sin singles, sin nada y... Incluso imaginamos que a nivel de puesta de escena, de preparar el directo, también quizás ha venido bien, ¿no? Ese tiempo, porque ahora estáis de gira y más o menos como ha sido el lanzar ya el disco teniendo las canciones como más... Sí, la verdad es que ha sido un poco raro porque hicimos una gira por España antes de haber sacado incluso el disco y es como raro, en plan la gente dice, bueno, normalmente cuando haces una gira es después del disco, en plan promocionándolo, pero en nuestro caso fue al revés porque, por lo que te he dicho antes de haberlo alargado, nosotros al revés quisimos... O sea, ya queríamos mover la música aunque no estuviera publicada, simplemente por tocar, por... Por tocar, sí, simplemente por eso. Y luego sacamos el álbum, nos fuimos por Europa, cada single y esto nos iba abriendo alguna puerta para tocar aquí, para tocar allá y al final, bueno, pues ahora estamos en mitad del tour europeo y la verdad es que nos ha encantado. Y hablando un poco de la música que hacéis, en vuestro caso es innegable que... O sea, hacéis como una revisitación de géneros que sería, bueno, pues desde una psicodelia más primigenia o el rock sesentero, setentero que luego dio origen al heavy metal y queríamos saber un poco cómo conseguís el equilibrio entre referencias tan claras a una época y a una música muy concreta y conseguir con eso un estilo propio, un sonido propio, que en algunas ocasiones dices es que es un sonido actual. O sea, más o menos, ¿cómo es el proceso? Bueno, básicamente lo que hacemos es... No existe ninguna fórmula ni ninguna estrategia pensada para hacer este tipo de música que hacemos. Al final es simplemente una mezcla entre las influencias que tenemos y la música que escuchamos mezclado con nuestra situación actual, que es que tenemos 21 años, estamos en el siglo XXI y bueno, al final surge de manera natural, ¿no? Esta mezcla de los sonidos de los sesentas y setentas, que es la música que escuchamos, ahora mismo al menos, con la que nos sentimos más identificados y más cómodos y mezclarlo con la situación actual y con el 2016. Que al final es vuestra realidad, que... Sí, sí, tú también. Perfecto. Pues si queréis, vamos a empezar con el primer tema que habéis traído. Bueno, de primer tema tocaremos In Back, es uno de los temas del álbum, aunque en el CD no aparece la intro. Fue compuesta después de haber grabado y todo el álbum. O sea que vamos a tener intro y luego... Sí. Y no está en el CD, así que es como inédito. Es súper, nos tomamos solo. Genial, genial. Muy bien, pues cuando queráis. Muchas gracias. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Gracias por ver el video 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 Searching Gracias por ver el video Such a beauty Don't be afraid Take a look That's a... Y ya no... Y ya no... Y ya no... Y ya no... Y ya no...